Primero que nada, un saludo a Lucho Libre Celeste, nada, agradecidos, emocionados, contentos del residimiento en Guadalajara, lo digo fuera de personaje, es una plaza que me encanta, me encanta, a 50, que me encanta asistir y ahora llegar con el punto es increíble, de verdad muchísimas gracias, esperamos que estas oportunidades se repitan, trabajar con el talento de Guanato, de Guadalajara, de Jalisco, es increíble, son gente muy talentosa en el servicio independiente, que están en empresas de verdad, a nombre del culto, a nombre del culto, a nombre de Yoruba, les damos las gracias, esperamos más oportunidades con gente experimentada, con la nueva camada, porque estamos para servir, estamos para apoyarnos, estamos para que la lucha libre en toda la República Mexicana siga creciendo.